Buenas, hoy vamos a ver en este vídeo un problemilla que, bueno, siempre ha estado presente, pero yo he visto como más patente últimamente y que, bueno, quiero aportar mi granito de arena para así de esta manera poder, pues, bueno, subsanar ese error o daros algunas indicaciones que bajo mi punto de vista son correctas y que de esta manera podáis aprender a leer la situación de un mapa o de una circunstancia. Quizás el momento en el que vi más claro esta deficiencia fue en una partida hace poco donde fui comandante y que, bueno, pese a que había retransmitido en directo, pues, esa partida no se veía bien el mapa como para dar esta explicación. Pero, bueno, esto es una reconstrucción de lo que ocurría, ¿vale? Tenemos hospice, vemos que tenemos muchos cúmulos en hospice, tenemos alguna patrulla suelta por el sur, pero tenemos grandes deficiencias. Las primeras dos deficiencias que, bueno, se ven a simple vista son esos huecos que dejábamos en este momento tanto en el norte como en el sur de hospice y entre nuestras tropas. Otro error que podríamos destacar si mirásemos mapas es que vemos que los dos núcleos más cercanos de casas que son cobertura perfecta para poner garris, pues, no estaban siendo atacadas ni estaban siendo mediadas ni diezmadas y eso era un problema también bastante importante. También decir que había una Recon en una torre de la iglesia donde no es para nada su lugar y no hace su cometido. Únicamente hace bajar y, sinceramente, pues, eso, bueno, no importa tanto en este momento. Tras lanzar un Recon vemos y reconocemos esta cantidad de enemigos. Vemos que al norte hay gente, lo cual quiere decir que han sobrepasado la parte norte de la calle de hospice y ya se están metiendo en nuestra propia retaguardia. Vemos que cerca del punto, abajo a la derecha del punto, hay unas casas donde, evidentemente, está ya acampando el enemigo. Vemos también que cerca, antes de esa llanura que hay en dirección al cementerio, ya hay muchos enemigos y detrás de los nuestros en ataque también hay enemigos. Así que vemos una problemática bastante clave. Para empezar es que no hemos cubierto el norte del punto, muy importante, sobre todo en hospice, en este punto en concreto. Hemos dejado que pasen por los denominados pizas y, de esta manera, se han colocado hasta ponernos en rojo el garris de arriba a la izquierda. Además, vemos que desde ese núcleo, que estaría abajo a la derecha en ambas partes de la esplanada, pues hemos visto que ya han llegado a sobrepasar la calle por el sur, dado que ya están poniendo el garris en rojo. Además, si mirásemos en ataque, vemos que Eibol está diezmada, está en arco, no está logrando avanzar, que es lo más esencial en ataque, que tiene gente detrás y que Hao, abajo del todo, no logra pasar esa llanura, lo cual quiere decir que no están siendo efectivos en combate y tampoco en defensa. Además, como ya hemos dicho, los dos sitios más comunes, que son las estructuras que cubrirían un garris, como serían estas casas de estas marcas que vemos aquí de garris, no están siendo atacadas por ninguna unidad. De esta manera, lo que vamos a hacer es intentar entender cuáles son los puntos clave en esta situación, para luego, en otros ejemplos, ver cuáles serían las maneras de poder ser más efectivos y repartirnos en el frente para hacer un bloque común y que esa defensa no sea defensa como tal, sino que sea la propia estructura del ejército, lo que hace que bloquee el ejército enemigo. Bueno, volvemos al punto de partida. Tendríamos los garris que están más situados y vamos a ver cuál es la manera más efectiva. Sobre todo, reconocer cuáles son los puntos calientes de esta zona. Pues los puntos calientes de esta zona, evidentemente, son los flancos, que es el norte, el sur y el flanco extremo. ¿Cuál es el flanco extremo? Pues ese cruce que veríamos abajo, lo que le permite al enemigo llegar a darnos la vuelta pese que haya llanuras detrás, pero ya puede ir manejando por los arbustos e ir forzando a que te abran un nuevo frente. Entonces, estas señalizaciones de la pantalla serían las zonas comunes. Concretamente, en Hospice, a la zona del norte se le llama Piza, por tener esa pequeña forma triangular. Y a ese corte, al sur, muy cerca de Hospice, en la esquina, abajo derecha del punto, sería Sandwich. Y luego abajo, pues sería el cruce de la iglesia. Vale, pero estos tres puntos serían los más esenciales para abordar esta situación que tenemos actualmente. O sea, esos puntos son clave de mantener. Los movimientos comunes serían, como ya hemos dicho, a partir del norte atacar las zonas de concentración donde seguramente tengan un garris, dado que hay estructuras que pueden tapar esos despliegues, como serían las estructuras, las casas que hemos marcado anteriormente. En este caso vemos que una patrulla o una fuerza, no vamos a denominar cuántas patrullas son, atacarían ese núcleo de norte, otra atacarían ese pequeño núcleo un poco más al sur. Luego otro se adentraría a través del cruce, pero por la parte izquierda, yendo desde Hospice hacia Cementerio, para así hacer esa plaque y tener esa llanura que hay entre el punto y el punto fuerte de la mitad para mantenerlos controlados. Y abajo, pues evidentemente, un ataque denominado frontal. ¿Por qué? Porque estos son los, según estos posicionamientos, estos puntos, cuáles serían la manera óptima del enemigo de llegar, como ya hemos vuelto a marcar por tercera vez esos núcleos de resistencia que serían las dos estructuras marcadas más arriba con unos círculos. Y la parte norte del cementerio serían fuertes porque desde ahí ya pueden luchar e ir avanzando hacia el cruce, y por lo tanto ir degregándose hacia la izquierda para meterse en nuestra espalda en Hospicio. Así que la manera que hay que hacer es aplacar los movimientos propios para parar el paso del enemigo. Por lo tanto, esta sería la situación, vamos a decir, idónea, o que yo pienso que sería mucho más correcta para cubrir estos huecos. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, vamos siempre muy apelotonados y hay que empezar a tener pista de mirar, no solo los squad leaders, sino todo soldado del mapa para ver que no vamos excesivamente pegados de nuestros compañeros y de esta manera poder facilitar el movimiento o maniobras para eliminar una patrulla y que de, bueno, pues seis tiros nos maten a seis. Veríamos que Abel está avanzando, metiéndose más, porque hay que tener una base de fuego y un avance, que eso se puede hacer 3 y 3, por ejemplo. Vemos que George está intentando aplacar la llanura un poco más frontal, no tanto en línea ni tan apelotonados. Luego tenemos a Jig, que ha logrado mantener esa zona, ese núcleo fuerte. A Hau, que está atacando totalmente. Y para aplacar el frontal desde lejos, dado que hay una llanura, Mike estaría totalmente tranquilo ahí. Y recordar que Negat está en la parte roja del enemigo, pues haciendo el trabajo de Recon y no subido en una torre de una iglesia. ¿Y por qué creo que esto sería, bueno, la posición de las escuadras más normales o las preferibles? Básicamente porque romperíamos sus cuatro núcleos de avance y tendrían que haberse forzados a hacer una incursión por el sur muy amplia para llegar, pues bueno, a empezar a hacer ruido en hospicio. De esta manera nosotros aplacamos. ¿Y por qué me refiero a aplacar? Porque evidentemente estamos abriendo tanto para adelante que tenemos espacio de retroceso y tenemos espacio para maniobrar hacia detrás. En caso de estar siempre muy pegados al punto, no vamos a tener este espacio de retroceso y cuando el enemigo llegue ya estará casi dentro del punto y tendremos que luchar a línea. Aquí sin embargo tenemos pues un pequeño colchoncito que nos permite retroceder y volver a emprender, bueno, pues con más tranquilidad o con menos presión esos movimientos que queremos hacer. Además este posicionamiento dentro de poco no servirá para ir aplacando e ir entrando al ataque. Como veríamos, pues George puede moverse de dos maneras distintas, Jig puede ayudar a Eibol e Eibol intentar meterse tanto por la parte derecha del cementerio como prácticamente por el sur. Y luego Jao que apoyaría un poco más abriendo un frente nuevo. De esta manera pues agobias al enemigo. ¿Vale? De esta manera vemos el mapa, lo leemos y decimos vale, pues aquí colocados no dejamos huecos, cubrimos todos los puntos más importantes, que lo más importante aquí es no dejar huecos, ver que todos los cuadrantes tienen gente suficiente, con una escuadra pueden mantener un cuadrante y de esta manera ser productivos. Vale, pero la pregunta es ¿y te ha pasado en esto un caso que viste? Pero, ¿y qué pasa con un nuevo mapa? Y que, bueno, pues vamos a hacerlo. Aunque hay que tener en cuenta una cosa, cada punto tiene su visualización y cada mapa tiene su truquillo. Pero vamos a ver algo generalizado aquí, pues bueno, para que entendáis más o menos qué es lo que hago yo cuando leo un mapa y de qué manera veo preferible moverme por un sitio o moverme por otro. De esta manera os voy a enseñar cuando yo he visto estos puntos que aleatoriamente he puesto y han salido, cuál sería mi manera de proceder y de esta manera veréis cómo yo leo el mapa y si os sirve, pues así podéis leerlo. Bueno, comencemos con el mapa de Omaha Beach, en este caso el Warfare, aunque no me gusta mucho, pero vamos a ponerlo de ejemplo. Tenemos el punto ArceliBattery que hemos capturado. ¿Cuál sería la manera de proceder? Si miramos mapas, distinguiríamos, o yo al menos distingo, tres zonas núcleofrontales que serían peligrosas, pues están muy cerca del punto, le dan cobertura al enemigo y puede maniobrar por detrás sin que nosotros lo viésemos. Lo vemos marcado en pantalla con un círculo rojo. Bueno, pues estos para mí serían los núcleos más problemáticos. ¿Por qué? Porque por el norte se nos pueden colar en la iglesia. La iglesia es el punto más alto de la zona, al igual que pasa en otros mapas, llanuras, perdón, colinas, montañas, estructuras elevadas, bueno, pues eso le da una pequeña elevación que le da visualización y más información o simplemente más tiro a los que pasan dado que hay una llanura entre esa iglesia y el punto de artillería. También vemos ese núcleo central, ese círculo central que lo que hace es que se nos puedan meter entre los arbustos por el norte y atacarnos las trincheras del norte de la radio de batería artillera. Y luego tendríamos ese núcleo de casas esa línea abajo que nos permite sufrir un ataque frontal y bastante escondido porque pueden poner sus opis y mantenernos a línea, sobre todo la carretera amarilla izquierda que es la más problemática en este caso. Bueno, pues yo veo el mapa y distingo estos tres núcleos. Luego ya hay que pensar que ellos te pueden hacer una incursión, pero estamos en el caso de los cuadrantes cercanos al softcap, a la captura y a la defensa y esto es la visión que yo tengo. ¿Por qué al sur no he visto nada? Porque al sur hay mucha llanura y por lo tanto con una o dos MGs quizás dos hombres de una patrulla puedes manejarlo. Pero cuando hay núcleos de casas es más difícil porque el enemigo se tapa con estos núcleos de casas y de estructuras. Estos serían los cuatro puntos por así decirlo que yo veo que son más críticos a la hora de mantener el punto central. Pues los núcleos de casa de la derecha los tres núcleos que hemos dicho y aparte la zona más elevada que sería la iglesia. ¿Mi manera de proceder? Bueno, pues el avance principal para poder romper al enemigo sería el norte que es lo que desencadena el cruce donde pues básicamente vamos a recibir la mayoría de tanques y bueno pues desde ahí bajando hacia el sur podemos ir vigilando esa calle y haciendo ruptura de opis matando infantería y descargando su ataque. Además en un supuesto caso de que todo vaya bien esta patrulla o estas patrullas del norte pasarían de empezar a romper su ataque y empezar a atacar desde el norte además si conocéis el mapa el Rue de la Mer es un pequeño valle lo cual te da una pequeña cobertura o una pequeña bueno pues ventaja de altura en el caso del frontal si atacamos esos tres núcleos tendremos además la posibilidad de atacar más adelante porque nos estaremos metiendo en su posición y vosotros diréis pero Hacho hay muchos huecos entre los tres movimientos que estás diciendo y has dicho que hay que mantener huecos sí pero es que hay que tener en cuenta las estructuras en las cuales el enemigo no puede pasar y si pasa se encuentra una llanura como vemos entre el cruce y el primer núcleo del sur encontraríamos un hueco pero es que ese hueco tiene las casas tan pegadas que el enemigo no puede pasar ¿cómo lo vemos? pues lo vamos a ver simplemente o sea se ve las casas en el núcleo de abajo volvemos a lo mismo se pueden mover vamos a tener como es lo más cercano al punto vamos a tener muchas patrullas ahí y por lo tanto si nos desintegramos a lo largo del frente no tenemos por qué cubrir mucho que eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante no tenemos por qué apiñarnos mucho si nos abrimos un poco vamos a tener la detección en toda la zona y luego el sur como he dicho es una llanura y con un tío o dos una MG a lo mejor subida en el techo de la batería puedes llegar a ver parte de esa llanura así que digamos que los huecos que quedarían estarían cubiertos no en sí solo por soldados sino por la orografía de la zona por eso digo que hay que saber leer el mapa y también pues viene muy bien por la veteranía conocer los mapas vamos con el ejemplo del mapa de líneas y fridos nos ha tocado Norpass luego Jack Osband y Hurten Approach bueno pues en este caso las zonas más jodidas de detectar serían las tres que tenéis marcadas en pantalla vamos desde el norte hacia el sur en el norte hay un búnker destruido que queda muy cerca del puente y que además se puede cruzar el río lo cual es una problemática porque además es un sitio muy cerrado donde en el lado izquierdo tendríamos desventaja de altura en cercanía aunque no en lejanía porque si tiramos más hacia la izquierda tenemos pues una colina que va subiendo pero de cuerpo a cuerpo tendremos desventaja porque su subida del valle es más pendiente que la nuestra y por lo tanto nos pueden disparar más desde arriba pero se puede diezmar con granadas y bastante apoyo otra manera que preocupa mucho cuando estás en defensa en orpas es esa pequeña forma que he hecho en las trincheras porque es una línea de trincheras que cubre mucho y te puedes mover muy rápido hasta el punto de pegarte prácticamente en el círculo y es algo que hay que ocupar o intentar desalojar pronto y luego vemos ese núcleo circular que hay frente acá al trail que es básicamente la línea es el punto de es muy fácil acceder y si veis entre el segundo y el tercer círculo hay un amplio hay una zona muy amplia ¿por qué? porque es muy llano y porque no hay paso te la vas a jugar mucho para pasar y te van a cazar entonces esa parte no es tan preocupante sino que es más conveniente controlar estas tres zonas que os he marcado también a un marco básicamente donde son los sitios más normales en este caso donde se pondrían unos garris hay que recordar que esto es una zona árbolada y que es más fácil ocultar los garrison y los movimientos del enemigo serán más ocultos para nosotros y también para ellos los pasos normales de la infantería serían como he dicho ese valle norte esa montaña del norte a la derecha donde podría norpas es una montaña con la cual cubre el valle toda la zona de abajo todos los cuadrantes se ven desde esa montaña y la van a aprovechar para poner de todo el acceso por las trincheras como he dicho es bueno pues un articulado de trincheras que no va a facilitar llegar bueno le va a facilitar al enemigo llegar y luego como digo el ataque por si free line que además es en pendiente y les va a beneficiar a la hora de llegar por el sur al punto de norpas por lo tanto esas tres zonas que estoy marcando ahora mismo de azul serían esenciales para el control y futuro ataque o sea por ahí es por donde debéis mover y vosotros tenéis y los huecos bueno pues en estos casos los huecos son también fáciles de cubrir en la parte norte como digo esa gran montaña a la derecha de norpas pues es un valle muy grande y desde la montaña ves absolutamente todo hacia el círculo de abajo lo puedes cubrir con apenas una escuadra en el círculo de abajo es el cinco cruces son cinco cruces muy determinantes a la hora de que bueno pues es un sitio por donde pasan muchos tanques y podemos prever su ataque poniéndole minas porque el resto es un bosque de esta manera si controlamos esa zona nos va a ser fácil emboscar tanques y emboscar también infantería al igual que el cruce que vemos abajo porque hay ese hueco entre el segundo y el tercer círculo porque es llano y apenas hay árboles son árboles caídos y es más fácil de contactar con el enlace del segundo círculo para poder bueno pues ir aprovechando para ir cercando a los de Jakobsbar además nos vamos nos vamos a beneficiar de las trincheras que hay al sur que nos van a dar un paso por el sur hacia Jakobsbar también hay que tener pendiente de que el enemigo no pase por ahí pero bueno el tercer círculo es el menos problemático por el hecho de que al ser valle es más fácil de cubrir los movimientos naturales como son los que acabo de marcar en círculo que os va a permitir aparte de aplacar y tener espacio de retroceso mantener las zonas más elevadas y mantener por lo tanto los movimientos hacia zonas que nos permitan atacar Jakobsbar y crearle más de un frente que eso es inestabilidad para el enemigo pero aunque como digo aunque veáis muchos huecos como hay que pensar que no son unidades sino que son amplias unidades y como veis en pantalla se puede desplegar de esta manera que se cubre todo el avance y todas las secciones y por lo tanto es estable y nos permite pues mantener esas zonas que hacen que los huecos no sean huecos en sí sino que llegan a ser incluso trampas pues empiezan a luchar con una escuadra y se encuentran con otra escuadra en el flanco y entonces pues son destruidas y de esta manera controlaríamos el acceso a que no nos atacasen y la probabilidad de que nuestro ataque crease más de un flanco y como último para terminar este vídeo lo que te aconsejo es lo siguiente cuando vayas a hacer un movimiento tanto en defensa como en ataque abrir el mapa es muy importante y una squad leader e incluso los soldados deben de abrirlo frecuentemente para saber la situación porque a lo mejor estás muy cerca porque si te mueves unos 10 metros para la derecha haces enlace con un soldado de otra patrulla que de esta manera podéis hacer un bloque más grande y que no se cuele nada y esto es bastante importante entonces como consejo os digo cuando vayas a hacer un movimiento mirad el mapa y conforme a lo que os he dicho mirad que huecos podéis cubrir porque lo más importante de todo esto es cubrir huecos y ampliarse en el frente para que sea un bloque y no dejar cabos sueltos como pasaba en la primera imagen donde se nos metieron por el norte y por el sur porque no habría un bloque porque faltaban escuadras que se expandiesen en el frente en vez de concentrarse en hospicio así que espero que te haya ayudado este vídeo si te gusta dar un like si te gusta todo esto sigue cualquier duda que tengas cualquier pregunta todo lo que quieras puedes escribirlo en comentarios un abrazo a todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo